El Reino de Navarra-San Antonio dio este fin de semana un gran paso hacia los cuartos de final de la Recopa de Europa tras imponerse al conjunto sueco del Gif Esquilstuna por un contundente 40 a 22. Los de Vialdea volvieron a hacer un buen partido y el conjunto visitante no pudo frenar a un San Antonio en racha que demostró estar a un nivel superior. Una buena línea la que lleva manteniendo el equipo antoniano tras el paro navideño. Ahora habrá que mantener esta sensación de equipo y aunque la renta de 18 goles para el partido de vuelta en Suecia es buena, no se pueden relajar ya que el conjunto sueco será más agresivo y duro y seguro que no le pone las cosas nada fáciles al conjunto albiazul.